Así es como están, muy buenas tardes. Largas filas pudimos apreciar tanto en el registro civil, también como en dependencias del municipio de San Antonio, y también en el centro veterinario del municipio en cuanto al registro nacional de mascotas. 12 de febrero era el plazo para poder ya inscribir a los perros y gatos en todo nuestro territorio nacional. Para también responder algunas interrogantes que tiene la ciudadanía, estamos con Ernie Muñoz, ella es la encargada del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio de San Antonio, y también estamos con la médico veterinaria Joana Cavieres, con quien vamos a resolver algunas inquietudes, porque son muchas las inquietudes, Ernie, muchas gracias por el tiempo que nos estás entregando para este registro nacional de mascotas. En primera instancia, cuéntanos cuál es el proceso que está llevando a cabo el municipio de San Antonio con el registro nacional de mascotas. Bueno, nosotros desde hace un tiempo ya hicimos un llamado a la comunidad a inscribir sus mascotas, porque esto no empezó ni ayer ni antes de ayer. El problema es que la gente, claro, está asustada porque hay un plazo que cumplir, por eso hemos tenido tanta demanda de gente que ha llegado hasta el municipio. Por lo tanto, nosotros lo que queremos también es llamar un poco a la calma. La gente que no ha hecho todavía este proceso, que no le ha puesto el chip a la mascota, o no ha pedido número de placa para su mascota, lo puede seguir haciendo. Tiene que sí ir a un veterinario, como lo va a explicar después Joana, que es una de nuestras veterinarias encargadas de este proceso, para que nosotros les podamos ayudar. Nosotros estamos atendiendo, si bien es cierto, empezamos a atender todos los días, hoy día estamos atendiendo solamente los días lunes, miércoles y viernes, y vamos a dar número de atención. Lamentablemente los sistemas colapsan, porque todo Chile está inscribiendo sus mascotas, por lo tanto no podemos entregar más de 60 números por día. Así que la gente, nosotros les sugerimos que lleguen temprano, nosotros empezamos a atender a las 8 y media, si no alcanzamos a darle el número para atención de día, van a poder tener número o para atención de día miércoles, día viernes, día lunes, de acuerdo a la capacidad que nosotros también tengamos. La gente también señala, 12 de febrero señala, o están con el temor de que ya a partir del 13 de febrero, iban a haber multas, iban a haber fiscalizaciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso por parte, en este caso, del municipio de San Antonio? Bueno, nosotros como municipio tenemos que también estar de acuerdo a lo que la ley indica. Por lo tanto, después de esta fecha, claro, nosotros como municipio, tanto PDI, carabineros como municipio, tienen toda la facultad de fiscalizar y también de aplicar multas. Nosotros como municipio, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Notificar, porque también entendemos que hay gente que tiene más de una mascota. Yo como multo a una persona que tiene 10 mascotas y que a lo mejor tampoco ha tenido la posibilidad ni el dinero de poder implantar el chip. Nosotros vamos a notificar en una primera instancia, vamos a dar también espacio a que la gente pueda terminar de hacer este trámite. Y obviamente que pasado el mes de marzo vamos a empezar quizás con las multas, porque también hay un plazo determinado que entrega la ley. Y nosotros como municipio también vamos a notificar a la gente que no haya hecho este proceso. Hay que tener mucho cuidado. La forma de fiscalizar, obviamente, que va a ser en las calles. Nosotros igual vamos a estar informando si nosotros vamos a fiscalizar algún sector determinado, porque tampoco podemos dejar entrar a cualquier persona en nuestra casa. Mucho ojo. Las personas tienen que ir con identificación municipal, tanto PDI también, me imagino, carabineros. Por lo tanto, hay que tener cuidado también en la fiscalización. Pero nosotros, como te digo, vamos a notificar a las personas en caso de que andemos en las calles y la persona ande con su mascota, para nosotros también tener la seguridad. O que ya tiene la información, ya la registró, o también ponerle en precaución de que tiene que inscribir a su mascota, porque es un requisito que hoy día exige la ley. ¿Qué preguntas frecuentes le han llegado a usted hasta el Adimao, hasta este lugar? Porque han atendido mucha gente durante la última semana. Pero ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Porque la gente no todavía viene a hacer el trámite en sí. Viene a preguntar recién en qué consiste el registro nacional de mascota. Exacto. La gente pregunta, ¿qué tengo que tener para registrar mi mascota? Primero que todo, tiene que tener el chip. Si no tiene el chip, lamentablemente nosotros no podemos subir la información. Acá nosotros, los funcionarios municipales, en forma gratuita, estamos asesorando y atendiendo a la gente. No estamos haciendo ningún tipo de cobro. Las personas tienen que pagar el chip en forma particular, porque aquí tampoco, en San Antonio, ni siquiera nosotros como municipio hoy día tenemos chip. Nosotros, ¿a quiénes le hemos puesto el chip en forma gratuita? A las mascotas que fueron esterilizadas en el año 2017, a la fecha. Porque tampoco recibimos muchos chips. Primero recibimos chip a través de la subdere, en donde se esterilizaron a mascotas a través de la subdere, y se le implantó el chip luego a esas mascotas. Nosotros también compramos chip para ponerle a caninos y a felinos, que nosotros hemos esterilizado, pero hoy día tampoco tenemos. Por lo tanto, la gente tiene que buscar esto en forma particular, y tiene que venir con un certificado de un veterinario, que eso también se los puede explicar Joana, y de esa forma nosotros vamos a poder subir la información. Si yo no quiero... Esa es la identificación interna que se llama, que es el chip. El chip. Para la identificación externa, la gente puede hacerlo también a través del sistema, pedir números, que son seis dígitos que van en una plaquita, que eso lo entrega el sistema, que nosotros lo podemos hacer acá también, porque la gente también lo puede hacer en forma no presencial, puede ir al registro civil a través de una clave, yo puedo subir toda mi información. Pero cuando yo quiero tener una plaquita con número, igual tengo que venir al municipio a solicitarlo. Así que nosotros, yo siempre les digo a todos, si yo tengo dudas, mejor voy al municipio, tomo un número, y me atiendo con los profesionales que están acá, porque de esa forma va a ser más seguro su inscripción en el sistema. Es muy importante el tema que está abordando Ernie, porque al final todo el trámite, aunque uno tenga la clave única, de igual forma ustedes son el último eslagón quizás, para tener ya completamente registrado la mascota en el registro nacional. Exacto, y eso te lo puede explicar también Joana, nuestra veterinaria, que ha tenido también harto trabajo en este tema. Antes de terminar contigo el llamado a la comunidad. Sí, bueno, el llamado a la comunidad a mantener la calma. Nosotros estamos atendiendo los días lunes, miércoles y viernes, desde las ocho y media a las una de la tarde. Lleguen tempranito, nosotros damos un número de inscripción, para que así la gente también sea una forma más ordenada, porque si me toca el 30, voy a ir a hacer otro trámite y volver, pero vamos a entregar números. Es la única manera también de que la gente no tenga que esperar mucho rato, o se vaya enojada. Así que si usted viene mañana, tiene que estar tempranito. Si no le toca para el día, le puede tocar para el viernes, le puede tocar para el lunes, pero mantener la calma, y sí o sí, trate de inscribir a su perrito, ponerle el chip, obtener los números de plaquita, porque de esa forma tenemos perritos identificados, y vamos a estar contribuyendo también para saber cuántas mascotas tenemos en Chile, cuántos perritos felinos. Esto es para los perros, para los gatos, la gatita, para estos dos tipos de mascotas que son domésticas, que tenemos nosotros en las casas. Muchas gracias, Eni, por resolver esta interrogante. Vamos a comenzar con Joana Cavieres, que es ya médico veterinario. Cuéntanos, Joana, también, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que han llegado hasta ti, teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de identificación, que es la externa y la interna? Mucha gente dice que por el alto costo del chip, pueden dejar el trámite para más adelante. ¿Cuál es lo que tú recomiendas? También lo de la placa o el tatuaje. Cuéntanos más sobre esto. Bueno, hay tres formas de identificación. Está el microchip, está la forma externa, que es un collar con placa, y está el tatuaje. Pero para ambas tres necesito la validación de un médico veterinario. Ya para ambas tres identificaciones. Las preguntas más frecuentes son si yo necesito esterilizar a mi perrita para poder implantar el microchip. No es necesario. Ya no es necesario esterilizar. Si yo quiero implantar el microchip, puedo hacerlo de forma particular. Todos los certificados que están a través de internet o que están entregando acá deben estar avalados con una firma y un timbre de un médico veterinario. Exacto, firma y timbre del médico veterinario. Nosotros los ingresamos con el certificado completo, firma y timbre del médico, más la declaración simple que exige la plataforma en estos momentos. Como médico veterinario, ¿alguna recomendación a los dueños de mascotas? Si hará mejor el microchip, el tatuaje, la placa, ¿qué se recomienda? Yo como médico veterinario recomiendo el microchip. Ya es un método indeleble y más seguro. ¿Por qué? Porque como le explicaba recién, es más seguro. La placa es un collar, esta se puede salir o se la pueden robar o puede salir a la calle, se la pueden sacar. Entonces así yo voy a perder la identificación de mi mascota. Aquí para la gente que vivimos en la registro civil, gente que tenía seis mascotas, que tiene un número importante de mascotas en sus casas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Porque es un alto costo que también deben gastar. Bueno, yo les recomiendo que a medida que vayan teniendo dinero, vayan identificando a sus mascotas. O sea, si este mes, por ejemplo, tienen para identificar solo a una, lo hagan con una, el otro mes con la otra, o si este mes tienen para dos y así. El municipio también, hay veterinarios que están trabajando acá en el municipio, ¿ellos también tienen la facultad de rellenar este formulario? De forma externa, sí, también podría ser. De forma, el microchip nosotros lo estamos implantando solamente con la cirugía. O sea, y nosotros ahí, ese certificado nosotros lo firmamos. Ya, y cuando alguien viene con una placa o el tatuaje, el tatuaje es casi no recurrente, ¿cierto? Sí, es poco recurrente. Y lo de la placa, nosotros, depende, depende del tipo de animal. Si es un animal viejito, si es un animal geronte, si es un animal que está enfermo, nosotros ahí accedemos a lo que es la placa. Porque de igual manera el veterinario tiene que entregar un informe de salud también de la mascota. Exacto, por el animal, porque ese animal está con placa y no está con microchip. Entonces nosotros como médicos damos ese certificado, y aparte un certificado que dice por qué el animal, que explica por qué el animal tiene placa y no microchip. Y también ustedes dan acá certificados para que el dueño de mascota esté habilitado para tener mascota en su hogar. Acá de forma interna, sí. Cuando se hace la identificación de forma presencial, nosotros tenemos que tener el certificado, y aparte de eso, la declaración simple, más la declaración de inhabilidad. Con eso nosotros lo subimos a la plataforma, y ahí queda el animal a nombre de la per del dueño. Como médico y tenedor, ¿qué te parece a ti este registro nacional de mascotas? ¿Crees que es una buena implementación, una buena medida? Sí, es una muy buena medida, ya que así vamos a evitar el maltrato y el abandono animal. ¿Crees que también la gente tiene que tener tiempo? Si bien esto está de noviembre del 2017, casi un año y medio prácticamente, a última hora la gente. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandaría, le diría a la gente, que está muy molesta mucho, porque dejan el trámite para el final, y entre comillas le echan la culpa a otras personas que no tienen mucho que ver con este tema? Bueno, y como decía la señorita Ernie delante, les llama la calma, calma, con paciencia, y tenemos que identificar a todas nuestras mascotas, ya, de a poquito, de a poco, y con paciencia, más que nada. O sea, llama la calma, a tomar conciencia también, y como decía la señorita Ernie, tenemos que identificar a todos nuestros animales. Perfecto, muchas gracias, Giovanna Caviere, doctora, médico veterinario. Muchas gracias. Ahí está lo que señalaba la médico veterinaria, Giovanna Caviere, sobre también diferentes tópicos que trae esto, el Registro Nacional de Mascotas. Conversábamos con Ernie Muñoz, que es encargada del Departamento de Medio Ambiente, Haceo y Ornato del municipio, y también con la doctora médico veterinaria, para también ya resolver algunas preguntas, algunas interrogantes, que nos han hecho llegar hasta nuestro medio de comunicación, y esperamos, obviamente, haber respondido. Todas estas consultas en cuanto al Registro Nacional de Mascotas, que comenzó este domingo, este martes, 12 de febrero, era el plazo final, señalaba Ernie, que van a realizarse algún tipo de fiscalización, para también notificar a los dueños de mascotas, y que ya lunes, miércoles y viernes, se entregarán 60 números acá, en dependencia de la DIMAO, para poder llevar a cabo, y que cada persona pueda registrar a sus mascotas, que tiene en sus hogares, en sus domicilios. El informe preparado más temprano, por Hugo Espinoza y Gonzalo Ubrar, para Canal 2 Televisión y Chile FM.